Hola, que tal, como les va, como están? Bueno, hoy les quería comentar, después de hablar sobre aquello que es una crítica mala, este video me iba a titular el valor del dibujante, o por qué es importante ser dibujante, o por qué somos importantes los dibujantes, y después dije no, tomarlo como una especie de top, y enumerar siete cosas, siete aspectos que tienen los dibujantes, y que esos aspectos van a demostrar, o a revelar, lo que realmente es un dibujante, eso que parece misterioso, que no saben lo que es, que no saben si es un trabajo, es un hobby, es un oficio, es una, un pasatiempo, una pérdida de tiempo, o sea, algo que tiene valor, no tiene valor, una cosa grosa, hay opiniones repartidas, pero yo voy a poner, desde un punto de vista, digamos, tratar de ser objetivo, va a ser muy difícil, porque soy dibujante. ¿Qué es un dibujante? ¿Cómo es? O sea, y voy a enumerar ahí siete aspectos que tenemos en común los dibujantes, todos los del mundo, puede haber alguna excepción, pero esto es una cosa general, más o menos un 90%, tiene esto, esto, tiene esto que voy a nombrar ahora, y voy a empezar por el, el último, el, el aspecto, el número siete. Por lo general, un dibujante es introspectivo, es una persona que se mira para adentro, estoy hablando de cuando es chico, y generalmente no somos tipos que nos dedicamos al deporte, ni a lo físico, por ahí nos gusta más leer, nos entretiene más pensar, o soñar, o idear historias, nos encanta meternos en, en, en otros mundos, en, en otras historias, por eso generalmente somos lectores también, y traducimos eso en imágenes, y estamos pensando mucho tiempo en eso, por eso, en este puesto siete yo diría que todos los dibujantes son introspectivos. Obviamente hay muchos que se dedican a las artes marciales ya de grande, es otra cosa, pero hablo de cuando empezamos, no somos tan los chicos que son más deportistas, o más físicos, el dibujante en general no es, no es físico, es un tipo introspectivo, pensador, no es más pensante, y en la cabeza tiene un montón de cosas, que esas cosas después se traducen en imágenes, que es lo que lo hacen dibujar, y el impulso de llevar a una hoja, es el fruto de todo ese pensamiento que tiene. Así que en el puesto siete yo pongo que somos introspectivos. En el puesto número seis, algo que nunca se lo pregunta a la gente, y para muchos creen que no es así, no es así porque piensan que es algo que con dos o tres lecturas o dos o tres semanas se domina, pero la realidad dice otra cosa, y me refiero a que los dibujantes son escasos, son una minoría, una minoría pequeña, chiquitita, y ¿dónde lo descubro? Aparte en la experiencia propia de cualquier dibujante. Cuando doy los cursos, le pregunto a mis alumnos, y alumnos, generalmente son mucho más alumnas, ahora las chicas son las que más se interesan por el dibujo y la historia, o siempre por sí, y ahora se puede, porque el mundo cambió. Y entonces le pregunto, en su curso, ¿cuántos más dibujan como ustedes o les gusta el dibujo? Y es raro cuando me dicen otra chica, o a mi amiga también, lo más común es que me digan, no, nadie, la única que dibujo soy yo, o el único que dibujo soy yo. En mi experiencia personal recuerdo que era el único, el único en la secundaria y en la primaria, y en la primaria había otro chico que dibujaba, pero no era como yo, o sea, en el sentido de que era habilidad, y se dedicaba a copiar o a hacer algunos dibujos, siempre el mismo, figura humana, y terminaba ahí, y en realidad no me interesaba, le gustaba más a otras cosas. En cambio yo sí, yo dibujaba todo, me gustaba dibujar todo, todo, selvas, animales, dinosaurios, y también armaba historias, siempre conté historias, con dibujos, siempre a través de, desde que conocí la historieta, el lenguaje me gustó, y lo aplicaba hasta en cualquier cosa. Había hecho la historia de un perrito que era justo mi mascota, dibujaba mucho dinosaurio, porque había un libro de dinosaurios en casa, o un par de libros, y entonces dibujaba mucho dinosaurio. O sea, recuerdo mi primer dibujo era un dinosaurio con una palmera, que le había hecho la textura, el tronco de la palmera, y lo pinté todo. Sí, en un libro de mi papá lo dijo. Pero bueno, después nos conocemos, y nos juntamos en un grupo, en realidad dibujante sale uno de cada curso, o dos, o ninguno. Este es otro aspecto, el aspecto número 6, que son escasos. Hay pocos. Dibujantes son pocos. El aspecto número 5. En el puesto 5 hay una cosa que es notable, la sabe todo el mundo, no la recuerdan siempre. Pero el dibujo es la herramienta que tuvo el ser humano para dejar testimonio de lo que veía. Cuando no existía la fotografía, cuando creo que ni siquiera existía el lenguaje. A alguien se le ocurrió agarrar algo para pintar y se puso en la caverna a poner a dibujar lo que hacían. Cazaban. Alguien lo retrató. Alguien lo hizo. A los egipcios también les copó la idea. Los egipcios llenaban las paredes de jeroglíficos de dibujitos con sus dioses. A parte le gustaba el 3D también porque hacían estatuas. Todos. La puerta de Ishtar, si nos vamos a la edad antigua, pero siempre. Después ya en el Renacimiento tenemos cuadros donde ahí podemos ver qué tipo de ropa se usaba, qué tipo de peinado se usaba, qué tipo de paisajes, cómo eran las ciudades. O sea, el dibujo lo que hace es dar testimonio, sacar una instantánea de cualquier época. Lo hizo siempre. Y aparte de dar testimonio o dejar pruebas de cómo era una época antes de que existiera otra tecnología, retrata hasta en el día de hoy, retrata momentos, lugares y hechos. O sea, ese poder del dibujo, lo tenemos dibujantes, de llevar a una imagen lo que vemos, la vida diaria de la humanidad. Ese es el aspecto número 5. En el puesto 4 está algo emparentado al del número 5, y es que el dibujante, para expresarse, que usa imágenes para expresarse, encontró que esas imágenes también tienen una repercusión psicológica en el que mira. Y ahí surgió el manejo de formas, de espacios, de símbolos, de colores que generan ciertas emociones. No es que nada simbología. Formas, aspectos, sombras, luces que indican otras cosas. O sea, los dibujantes lo que manejamos es la simbología y la psicología. No es esto muy exagerado, ¿por qué no? Porque se lo usa cualquiera. Hasta los chicos que dibujan el dibujo más sencillo, esto está representado en el humor gráfico, en cualquier cosa. Desde acá hasta Picasso, que es un pintor. Pero estos aspectos de simbología y psicológicos se usan con total naturalidad en el dibujo. Todos los dibujantes lo hacemos. Cualquier dibujante lo usa. Es por eso que usamos los blancos y negros, es por eso que usamos formas, es por eso que usamos... Hasta los espacios vacíos dibujan, las direcciones, un montón de cosas que son técnicas, están sujetas a eso, a expresar lo que queremos de una manera subliminal. Así que este cuarto aspecto es ese, es eso. Manejar simbología en nuestro dibujo. El aspecto número 3 es algo que es obvio, pero que nadie se da cuenta y nadie lo percibe. Pero los dibujantes son totalmente necesarios para la civilización. Son una herramienta básica para la civilización. ¿Por qué? La prueba nos rodea, las pruebas nos rodean, las pruebas nos rodean. O sea, la computadora que tengo yo enfrente, alguien la tengo que dibujar primero. La silla donde estoy sentado, alguien la tengo que dibujar primero. El escritorio donde apoyo mis manos, la tengo que alguien dibujarlo. La lámpara que me está iluminando, alguien la diseñó y la dibujó. Este cuarto que me rodea, alguien lo tuvo que dibujar, igual que a la puerta, el picaporte, la taza donde tomo el té, la billetera, el celular y hasta este chico también. Alguien lo tuvo que dibujar. Alguien antes de hacerlo, lo tuvo que dibujar. Eso quiere decir que todo empezó en un dibujo. Creo que quizá lo único que escapa de eso sean las comidas. Que alguien las prepara, no tiene que dibujarlas, pero sí. Pero todo lo demás empezó con un dibujo. De la idea pasó a ser dibujo, el dibujo pasó a ser algo, un objeto. Así que sí, somos esenciales, somos básico, es la base de la civilización. Así de importante es un dibujante y el dibujo así. En el puesto número dos, el aspecto número dos es algo que se puede intuir, pero solamente lo saben los dibujantes. No es un secreto, pero es algo que saben los dibujantes. O sea, lo saben, pero no lo dicen a nadie, nunca lo comentan. Es algo que se da, los dibujantes lo saben, pero no lo mencionan. Y tiene que ver con el tema de la perspectiva. El trabajo que es saber perspectiva y cómo hacerla. Y el trasfondo que tiene. ¿Qué es la perspectiva? Es una técnica que tenemos para representar lo que vemos. Representar, porque lo que vemos cambia a medida que nosotros nos movemos. ¿Cómo es que cambia a medida que nos movemos? Sí, bueno, imagínense, van por la calle y los edificios se ven más grandes cuando están más cerca y más chiquitos a medida que se alejan. Es una obviedad. Pero si nosotros vamos caminando, los edificios van creciendo a la par. A la par. Y si nos vamos alejando de lugar, los edificios se van más chiquitos a la par. O sea, el mundo que nos rodea, todo el tiempo se está deformando. Todo el tiempo cambia de forma. Si subo, las líneas de los puntos de fuga cambian y varían. Si desciendo en una escalera voy viendo que lo que me rodea, los edificios, las paredes, van cambiando de forma. Pero eso a los dibujantes lo tenemos recontra sabido. Lo expresamos cada vez que dibujamos. Si nos toca dibujar una ciudad, una habitación o lo que sea que está en perspectiva. Vemos el mundo como es la realidad. Las formas reales. O sea, si bien todo es una relación óptica, hasta los colores no existen. Los percibe nuestro sistema nervioso a través de los ojos. Y el diseño que tienen los ojos. Pero la mecánica de llevar eso a una hoja de papel, incluso cuando hacemos en un programa 3D, el más simple como el Blender, nos hace ver cómo es realmente el mundo. Y no es algo estático que tiene las formas. O sea, las mismas formas siempre. No, cambia todo el tiempo. Lo que vemos está en constante transformación. Y los dibujantes sabemos eso. Lo tenemos muy, muy, muy claro. Y en el número 1, en el puesto número 1, voy a poner un aspecto que también es obvio. Muy poco reconocido. Aunque alguna gente sí lo reconoce. Es más fácil de reconocer en las músicos. ¿Qué aporta la música a la civilización, a la humanidad o al mundo? Porque hasta los animales y las plantas también se sensibilizan con eso. Y es que aportan alegría. Alegría. Emoción. Le dan un toque de belleza. Y el dibujo es igual. Hay gente que se puede quedar mirando un dibujo, ojeando una revista de historietas un montón de veces, impactado por una imagen, embelezado por un dibujo o por la historia que están contando esos dibujos. Y obviamente lo que siente es satisfacción. Es placer. Y eso lo dan los dibujantes. O sea, agregamos un poquitito de alegría, un poquitito de energía a todo el mundo. Cuando dibujamos aportamos eso. Esto, el que le gusta el dibujo y sabe el dibujo, incluso el que no sabe, se siente de pronto, ve un dibujo y dice, wow. Y eso, por eso es un aspecto para sentirse bien y orgulloso de ser dibujante y saber que tenemos un valor, un gran valor para la humanidad. Les dije un montón de aspectos que son cosas únicas que tienen los dibujantes y que aportan a la humanidad. Por eso creo que somos muy importantes, que quizás no somos reconocidos, quizás no, no somos reconocidos como deberían ser. Algo está cambiando eso, porque yo lo veo en los papás de los alumnos y de las alumnas. ¿Qué gran valor le dan a que sus hijos se dediquen al dibujo? Que se dediquen a estudiar dibujo. Más allá de que, obviamente, después se dedicarán a un montón de otras cosas, de profesiones. Pero, a esa parte del dibujo, muchos papás y mamás lo valoran. Y eso para mí es, la verdad, una cosa que dar para un montón. Bueno, estas son las siete cosas que quería comentarles de los aspectos que hacen un dibujante y de la importancia que tiene. Hasta luego.